Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo aquí en mi canal Vieja que viaja. Este será un vídeo diferente porque son cosas que normalmente no cuento, pero bueno, hice una encuesta y la mayoría votó que quería saber, así que vamos con este story time de por qué empecé a viajar sin tiquete de regreso. Primero que todo vamos a hablar del contexto. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula. Yo empecé a viajar sin tiquete de regreso desde el 2017. Hasta ahora han pasado varios años, la verdad no pensé que se fuera a extender así. Esto de viajar sin preocuparse, sin ruta definida, etcétera, me ha enseñado también cómo a dejar fluir las cosas, cómo a dejar que las cosas pasen y ir reaccionando de acuerdo con eso. Así que esto se sitúa en el año 2017, cuando yo decidí dejarlo todo para irme a viajar. Los que no me conocen, bueno, yo soy periodista, trabajaba en Bogotá en ese momento y decidí como cortar con la vida que tenía para irme a Asia, concretamente al sudeste asiático, a viajar sola sin saber cuándo volvería realmente y con una cantidad limitada de ahorros. Estos eran más o menos unos 3 mil dólares de la época. Ahora el dólar está carísimo, así que no tiene comparación, pero en aquella época era esa cantidad. ¿Y yo qué hacía? Pues resulta que yo en esa época estaba trabajando en una entidad del estado. Era mi primera vez trabajando con el estado colombiano porque, bueno, era un tema que me atraía mucho. Era una entidad relacionada con las víctimas del conflicto armado, concretamente la gente que había sufrido, digamos, el conflicto o la violencia dura en Colombia. Los que no son de Colombia de pronto no conozcan muy bien qué fue lo que pasó. El caso es que el conflicto colombiano hasta entonces, digamos, históricamente siempre se había dado en el campo. Recientemente, con todos los acontecimientos que están pasando en Colombia, pues todo eso que se había visto en el campo se trasladó un poco a las ciudades. Pero en ese momento, digamos, el grueso del conflicto armado colombiano se había dado, había transcurrido en el campo y en zonas realmente muy, muy, muy apartadas de las ciudades donde no hay carreteras y bueno, un montón de elementos, ¿no? del contexto que no me voy a extender acá porque no es un tema del vídeo. Pero era una institución del estado dedicada a ayudar a estas personas que habían sufrido lo más duro de la violencia. Así que era un tema que obviamente me atraía, ¿no? Lo que uno primero piensa es como que, wow, por fin voy a hacer algo por mi país, por fin voy a aportar. Y también porque me permitía hacer un nuevo trabajo, me permitiría ir a campo. Yo siempre me he considerado muy reportera, o sea, muy periodista en el lugar de los hechos y no solamente desde un escritorio o redactando textos desde una oficina. Estar en los territorios con la gente y sobre todo conocer un montón de personas que habían sufrido en carne propia el conflicto armado y también ir a todos esos territorios que la gente normalmente no conoce de Colombia. O sea, si me están viendo de fuera de Colombia, es muy difícil que un colombiano vaya a zonas que han sufrido muy duramente el conflicto armado. Igual, lo mismo lo que les digo, o sea, es muy difícil que si ustedes, siendo de fuera, vienen a Colombia, van a ver los campos de coca, pues obviamente no. O sea, normalmente esto sucede alejado de las ciudades, bueno, dependiendo en qué zonas tampoco puedo generalizar, pero normalmente esto sucede en lugares de difícil acceso. Así que este nuevo trabajo me iba a dar la oportunidad de conocer esa otra Colombia y de aportar también un granito de arena a la reconciliación. Mi trabajo era contar las historias de toda la gente que había sufrido en carne propia el conflicto armado. ¿Por qué? Porque era una manera de aportar en el tema de la memoria, que es como tan importante para que las cosas no se repitan, y que es una asignatura pendiente, como ya lo hemos visto, en los hechos que han pasado recientemente. Me atraía mucho porque yo había visto que se contaban desde esa entidad de distintos puntos de vista, sin importar el actor armado que hubiera perpetrado los hechos. Así que me parecía de alguna forma una manera bonita de aportar algo a mi país. Acepté ese trabajo y empecé a trabajar con el Estado por primera vez en mi vida. Bueno, primero el choque, ¿no? Porque yo había trabajado siempre como en empresa privada y no había trabajado en una institución pública. Y el primer choque siempre es, obviamente, el tema de la burocracia. Va a hacer uno algo y tiene que pedir miles de permisos, que fulano, que sutano, que tal apruebe, que no sé qué... Se le va a uno dos semanas intentando sacar algo, pero tema de acostumbrarse primero. Pero yo estaba en general feliz. Eso fueron más o menos los primeros cuatro meses de mi contrato. ¿Qué estaba con esta entidad? La verdad que me permitió ir a varios sitios y conocer gente súper valiente. Y eso lo valoré muchísimo. Me sentía muy comprometida con mi trabajo, la verdad. Yo igual, no sé si lo han notado, pero bueno, de pronto en redes sociales, los que vienen de Instagram, arroba vieja que viaja, si no me sigues, sígueme. Siempre han visto que yo soy súper enérgica, siempre tengo muchas ideas, estoy haciendo cosas nuevas. Y así mismo soy en el trabajo. Entonces llego de una vez, no, hagamos esto, hagamos esto otro, proponiendo mil cosas. Más o menos a los cuatro meses de yo empezar ese trabajo, la dirección de esa entidad cambió totalmente. Pasando de una persona técnica y muy comprometida con ese tema, para poner a un político. Un político puro y duro, lo que llamamos básicamente en Colombia como un politiquero. Político corrupto, que eso en Colombia tristemente son sinónimos casi. Esta persona llegó a cambiar totalmente la manera en que se hacían las cosas en esa entidad. De él se decían muchas cosas, que era un ladrón, que era un corrupto, que era un politiquero, que era un... mejor dicho. La peor escoria que podían haber escogido para ese puesto era él. No me gusta creer en prejuicios y en estereotipos y así mismo pensé como, vamos a darle el beneficio de la duda a esta persona. Él también había sufrido el conflicto armado en carne propia y yo dije, imposible si una persona así no aprende nada de una experiencia tan dura. Así que no quise juzgarlo de antemano, simplemente dije, bueno, vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. No sé si lo peor o lo más chistoso o lo irónico es que esta gente de verdad que no tiene ningún tipo de vergüenza en empezar a hacer sus chanchullos, básicamente. Empezó a meter toda la gente, o sea, remover todos los cargos directivos y empezar a poner a su gente, que era básicamente gente de su región. A veces uno dice, ok, no nos quejemos tanto porque igual al final así es como funcionan las cosas en Colombia, ¿no? El amiguismo, subir a punta de, como llamamos aquí, lambonería, el que no es lambón pues no sube, no asciende, bueno. Entonces yo dije, bueno, de pronto son capaces, ¿no? Ok, son amigos del tipo, pero de pronto, no sé, a lo mejor sirven. El tiempo fue mostrando que claramente la gente que estaba ahí no estaba capacitada para esos cargos directivos y el tipo llegaba, digamos, a su región porque todo el tiempo iba a su región, o sea, todo el tiempo viáticos para ir a su región, toda la gente tenía que acompañarlo a su región, que uno dice, pero este es un puesto nacional, o sea, tampoco es que uno tenga que pasárselo en su región, bueno, en fin. Y el tipo cada vez que iba a su región era dando cuentas a la gente de la zona de cuántos puestos habían de gente de su región. Entonces dije, este señor llega a su región a dar explicaciones de todos los puestos nuevos que ha creado diciendo que es para gente de la región. A ver, como decimos aquí, uno no nació ayer, está haciendo política mostrando que pone gente de la región para, en un futuro, ganar votos de la región. Y eso era demasiado evidente a mí que se me pidió hacer cosas que no estaban en mi contrato. Mi contrato era específicamente para hacer reportajes, artículos, crónicas, bueno, de todo, para dar a conocer a las personas que habían sufrido el conflicto armado. Eso se acabó, ya no había plata para eso, pero sí había plata para los viajes del señor a su región. Y a mí, como parte de prensa, también se me pedía ir también a acompañar al tipo, detrás del tipo, todo lo que él dijera, entonces yo escribirlo y hacerle, pues, comunicados de prensa. Cuando acepté ese trabajo, le dije a la persona que me contrató, yo acepto ese trabajo porque es un trabajo que me atrae de reportería, pero yo no voy a hacerle propaganda a ningún político. Entonces eso quiero que quede súper claro. Esta persona que me contrató y a quien aprecio muchísimo y a quien valoro muchísimo, ella renunció cuando llegó este tipo, el político este. Claro, todo lo que habíamos hablado quedó en la nada, pese a que en mi contrato quedó obviamente todo escrito. La nueva persona me pedía hacer propaganda directa a este tipo, yo me opuse. La primera vez que tuve que viajar, fui y dije, bueno, vamos a darle igual el beneficio de la duda, o sea, tampoco hay que prejuzgar. Es decir, yo realmente no hacía falta en esos viajes, porque yo ya me sabía el discurso del tipo, o sea, primero yo podía redactarlo perfectamente desde Bogotá, sin gastar en viáticos. Y segundo, lo dicho, es decir, yo no estaba ahí para hacer política. Al segundo viaje ya vi que otra vez el señor iba a su región y en esa región ya había alguien de prensa que podía hacer el trabajo. Me parecía una vagabundería, cuánto se gastan en viáticos, en mi pasaje, comida que me de ese día, en el hotel, colmo. Andar gastando los impuestos en un montón de gente de prensa, detrás de un politiquero, no, no, yo no podía con eso. Y a mí la verdad me cuesta muchísimo disimular. Yo sé, eso me trae problemas en Colombia, porque es muy difícil que la gente se tome de buena forma las críticas. O sea, yo digo las cosas de frente. Entonces eso me trajo muchos problemas. Yo le dije a mi jefe directa que yo no iba a ese viaje. ¿Por qué? Porque yo perfectamente podía redactar las cosas desde mi oficina. No porque no me guste viajar, o sea, yo soy loca por viajar, pero me sentía mal. Es decir, es la plata de los impuestos de la gente. El tipo con un montón de personas de prensa detrás de él, persiguiendo, o sea, ¿qué es eso? Usted no quiere trabajar. Entonces yo le dije, la verdad, o sea, me parecía al colmo gastar así la plata de los impuestos en una entidad que se supone que trabaja por personas que han sufrido el conflicto armado. Es decir, yo redacto lo que necesiten desde acá, desde la oficina. Además de eso, yo tengo un contrato en el que dice que haré historias con víctimas. Si no hay dinero para ir hasta sus regiones, pues lo haré aquí desde Bogotá, pero ese es mi trabajo. Ahí empezaron los roces, ya ella estaba súper predispuesta. A mí me asignaron un rol que era como revisar los discursos de este señor y decirle lo que pensaba. Un arma de doble filo porque si a mí me preguntan qué pienso de tal, ya yo lo suelto todo. ¿Cómo así que está diciendo es? Si en la prensa están mostrando que usted, qué pasó con esos contratos de no sé qué. La crítica en Colombia es muy mal vista y yo no lo hacía de mala, lo hacía como para que, ey, o sea, recapacita. Esto es una entidad por la gente. Pensé que eso serviría para algo, claramente no. Eso me perjudicó muchísimo. Yo redactaba algo y él le decía a la jefe que él lo había hecho. Él se robaba mi trabajo y le decía a la persona a cargo que yo no hacía nada y que él estaba haciendo todo lo que yo estaba haciendo. Así que apenas yo me di cuenta, claramente lo ofrenté. La super experiencia de la vida, el super periodista, él se las daba de no, mejor dicho, y de tener los recontactos y demás, pero se robaba el trabajo. Están esos roces entre la gente mayor que tiene un montón de mañas y los jóvenes que tenemos muchísima energía proponiendo cosas nuevas y siempre le ponen a uno el freno. El tipo se lo tomó súper mal y me empezó a acosar. Me escribía todo el tiempo, a toda hora, todos los fines de semana, todos los festivos, todo, todo, todo el tiempo. Y me ponía unas cosas, hacer unas cosas estúpidas. Era, digamos, mi jefe directo antes de la otra jefe que tampoco sabía. Donde estaba parada me ponía a hacer cosas que no tenían ningún sentido. Yo boba no soy, o sea, yo obviamente decía como, o sea, me está poniendo a trabajar de más simplemente porque le da la gana. En un momento le dije, no tiene ningún sentido hacer esto. Entonces el tipo me decía como, ¿acaso a mí me importa tu opinión? Tú no opinas, tú solo vas y ya. Y de ese nivel eran los chats que el tipo me mandaba. Entonces, que ahí sí que pena, pero yo de agachar la cabeza tampoco soy. Me regí a mi contrato. ¿Qué podía hacer legalmente contra eso? Porque era una situación de acoso. Sin embargo, yo no sabía si el tipo de contrato que yo tenía me cobijaba algún tipo de derecho. Porque yo tenía un contrato de prestación de servicios que además son muy comunes en Colombia. Ser como freelance se supone que con este tipo de contratos no le pueden exigir a uno horario laboral. Porque no te pagan prestaciones sociales. Pero al final es todo lo contrario. Estar más esclavizado porque dicen, no tienes horario, tienes que trabajar a toda hora. Entonces está uno más esclavizado, sin pago de primas, sin pago de salud. Le toca pagárselo a uno, o sea, le quitan un montón de plata del salario. Entonces yo necesitaba saber legalmente qué figura podía emplear para demandar. Te ven joven, encima te ven mujer, encima te ven sola. Allá diciéndoles las cosas como, no hagan eso. ¿Qué están haciendo con la plata de la gente, los impuestos? ¿Para qué tantos viajes? Y encima, a la misma región, siempre. Y a eso le sumaba que yo realmente nunca dejé de ser periodista. Tenía mucho la idea del periodismo de Bob Woodward. Bueno, no sé si lo conozcan, un periodista que se ganó de varios Pulitzer. Bueno, fue el que destapó todo el tema del Watergate. Con su compañero, que ahorita se me escapa el nombre. Entonces a mí siempre me habían inculcado los valores de ese tipo de periodismo. No del periodismo arrodillado que vemos lastimosamente ahora mismo en los canales de televisión colombianos. Entonces eso no se veía bien trabajando, contratada para una entidad pública, haciendo este tipo de fiscalización de alguna forma. Yo tenía también un programa, presentado un programa institucional, que no lo veía ni mi mamá, por cierto. En el que invitaba a funcionarios a preguntarles cómo iban varios programas de la entidad. Por ejemplo, una vez invité a una mujer que tenía a cargo una sección muy importante de esa entidad. Porque era la sección que manejaba el dinero. Entonces yo preparé mi entrevista, como siempre, como siempre la preparaba cuando estaba en un medio de comunicación. Le hice un par de preguntas y la señora no sabía nada, no sabía contestar. Entonces teníamos que parar la grabación mil veces, tenía que preguntarle al asesor. Ey, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto otro? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Que me decían, no, pero no seas dura, que es que acaba de llegar. Siempre he pensado esto, como que yo entiendo que acaba de llegar, pero ya después de cuántas semanas llevan ese cargo. Es un cargo directivo. ¿Qué salario tienen en ese cargo directivo? O sea, ¿ella cuánta plata se está echando al bolsillo? Como para que uno esté, no, es que pobrecita, es que no sabe. Recién llegó y ya después de dos, tres semanas, cuatro semanas, un mes. Recién llegó, pobrecita, no sabe. Estudia, para eso te pagan, te pagan un pocotón de plata. Con esto de los funcionarios públicos sí se oí como súper dura, porque parece el colmo que jueguen así con la plata de la gente. Porque todos, todos los colombianos pagan para que vayan a calentar puesto. Yo hacía esas preguntas y los funcionarios salían furiosos, le iban a dar quejas, entonces a la jefe, ella es una diva, ella cree que tiene la razón, que tampoco estuvieran muy errados. Yo simplemente hacía preguntas. La señora venía a mí, que yo no era la diva, los divos son los funcionarios, que tenemos que alabarlos, son las verdaderas estrellas del programa. No, tienes que demostrarlo. Contesta las preguntas, muestra lo que están haciendo. Pero ir allá a lavar un enchufado de un político, eso me trajo muchos, muchos problemas. Y que encima no me querían dejar hacer mi trabajo, porque ella daba la orden al otro que no me dejara, por ejemplo, convocar a periodistas para ruedas de prensa. Ella no, ella no. Hello, o sea, tengo mis amigos. Me vas a impedir que hable con mis amigos, no lo puedes hacer porque yo los conozco desde antes. En fin. Me dijo, mira, en tu caso no aplica, legalmente no aplica la figura de acoso, pero si en algún momento te están pidiendo horarios, tú trabajando como prestación de servicios, o sea, como freelance, eso por ahí nos podemos meter, y por ahí sí podemos demandar, porque en ese caso, si te piden un horario, estás ya como empleada, y ya significa que te tienen que pagar prestaciones sociales, etc. Mejor dicho, se cagan del susto. Hagámosle por donde sea, porque de verdad que ya estoy harta, y yo sabía que estaban haciendo eso para hacerme renunciar, porque yo era un estorbo para todo lo que querían hacer, o sea, yo era un estorbo siempre ahí como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Él me hizo el favor de redactarme un mail con las vías legales, con un montón de términos legales y demás. Cuando yo mandé ese mail, esa gente, uyyy, momento que ya tiene abogados. Esto es raro en Colombia, ¿por qué? Porque a uno siempre cuando está trabajando le meten el susto de que, no, si uno demanda, no va a volver a conseguir trabajo en la vida, y todos los empleadores saben que tú demandaste a fulano, y entonces nadie te va a volver a contratar. Y a mí hay veces que, de verdad que no me importa nada, yo dije, no me importa, o sea, no sé, me pondré a... El caso es que mandé ese mail y ya me dejaron en paz, por fin pude poner yo mis horarios, yo decía a qué horas trabajaba y a qué horas me podían llamar, y todo vía mail, no más WhatsApp, ni más acoso por WhatsApp. Y no tuve que hacer más, pude terminar mi contrato, porque también yo decía, me están haciendo todo esto para que yo renuncie, pero no les quiero dar el gusto. Pero yo, bueno, de terca, quise seguir hasta terminar, mucho antes de que ya yo viera que eso se veía, ni a una pelea dura, porque realmente no me dejaban hacer mi trabajo, yo ya empecé a pensar en que me quería ir muy lejos, desconectarme de todo después de haber trabajado en una entidad pública. Me provocó asco saber cómo se manejaban las cosas desde allá adentro. Me largo lejos, chao, Lil, me fui para Asia con mis ahorros sin saber hasta cuándo volvería. Y bueno, luego siguió la historia, bueno, que me siguen en redes, ya saben que paré en Vietnam, trabajé como profe de inglés, aquí tienen algunos videos viejos, viejos tienen que ir abajo. Esa fue la historia de por qué me quise ir a viajar sin tiquete de regreso. Cuéntenme sus historias, si tienen historias parecidas, cuéntenmelas en los comentarios. No se olviden de suscribirse a este canal y los espero en el siguiente video. Chao.